¿Qué venden en un mercado popular en Tailandia? Vamos a empezar un video en un mercado popular en las calles de Bangkok, en Tailandia. Es un mercado que es semi cubierto por un techito ahí chévere, lo que hace que sea un poquito más fresco, sobre todo a estas horas del día. De hecho, creo que inclusive, bueno, tiene ventiladores fuertes, de la siena, entonces hace que sea bastante fresco. Déjenme decirles, es un mercado que vende absolutamente de todo y hoy día es domingo, así que sospecho que por eso que hay más gente de lo normal, porque es muy temprano, son como que las 10 de la mañana. La cantidad de productos que usted va a encontrar acá son, por supuesto, como usted muy bien sabe, en gran parte de la China, porque si usted tiene productos en la China al otro lado del mundo, imagínese acá, ¿no? Imagínese acá. Por supuesto que el producto es hecho en China, pero muchos de ellos influenciados por Occidente, ¿no? Tailandia tiene, por supuesto, su cultura, tiene sus tradiciones, tiene su cine, tiene sus películas, tiene todo, pero yo lo veo como que bien así extranjero, vamos a decir ahí. Mira, estamos en la playa, pareciera. Como que hay mucho tema con la parte extranjera también acá, ¿no? Mira, ¿qué es esto? ¡Wow! Esto es frío. ¿Qué serías esas vainas? Ya ni sé porque les decía ni preguntarle, ni sabe. Pero eso es algo frío. Ese es otro tema. Mira, las ventiladoras. Man, aforro. La gente acampando ventiladores. Ventiladores de mano. Ese es un tema. Hay mascarillas. Ah, no, no son mascarillas, pero tú no, no se dan cuenta, pero todo el mundo usa mascarillas, mira, los dulces. Esto tiene pinta de ser dulce. Esta es una fruta, si no me equivoco. ¿No? Este es el lychee. Mira, el lychee queda rico. Pero el tema es el idioma, pues uno, y comprar comida sin saber el idioma es bien pendenciero, ¿ah? Pero son dulces porque yo huelo acá y se sienten los dulces. Ahí, con dulce, y tienes olor a coco. Con dulce sí me mando. Pero con salado no tanto, ¿ah? Con salado no tanto. Mira qué es esto. Va a encontrar usted, coge, estos son frutas secas. Va a encontrar usted, bueno, esto es principalmente ropa, ¿no? En la zona de ropa. Pero como Tailandia, al igual que México y al igual que Perú, los locales comen tanto y todo el tiempo, y les gusta tanto el tema de la comida, que, este, miren usted, que hay comida por todas partes, ¿no? Y al igual que en México, aquí en Tailandia, quienes venden comida, saben que si su comida no está en buen estado, si su comida no está bien manejada, no está bien higiénicamente, miren como la señora elegante salía de la peluquería, no está así, la gente no le va a comprar y se va a quebrar. Entonces, es el mismo público el que le exige que estén ellos bien puestos, si no, la gente no le compra. Eso es exactamente igual en México, ¿ah? Yo lo he visto. Yo he visto así personas que terminan de trabajar de su turno de la taquería y limpian, pero que parece que fuera así, me quedo así pegado mirando. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si no, imagínense a la gente, ya algún mal sabor, venga alguna cucaracha, alguna cosa así, chau, la cruz, nunca más. Adiós. Cerrado su negocio para siempre. La misma gente lo exige. Y si baja su calidad, el sabor tampoco es bueno, igualito. ¿No? Diferentes diseños. Aquí están con todo el tema de las mascarillas, pero no es obligatorio. Simplemente la gente la sigue usando. Yo veo por todo. Y a mí me da la sensación, no sé, de que es un tema como que se va a quedar por mucho tiempo, ya no tiene nada que ver, sino que es como que ya acostumbre, la gente se va acostumbrado a eso y prefiere para cuidarse ellos, cuidar a los demás y todo el asunto. Como Japón, pues en Japón es así. Japón yo trabajaba en los barcos de crucero, no tanto, pero cuando trabajaba en el aeropuerto de Lima, uy, mira qué tal las fresas. Gigantes, las fresas. Wow. Cuando trabajaba en el aeropuerto de Lima, había muchísimos pasajeros japonés que venían en grupos grandes, toditos con mascarillas, desde que entraban. A mí me parecía, uy, esa gente que es loca. Y después vino el, bueno, 10 años después vino la pandemia. Y bueno, ya tú sabes todo lo que ha pasado. Así que si me ocurre a mí que acá van a quedarse con el tema de la pandemia, ¿no? Se van a quedar así. Muy bien, esto que son telitas, cositas de colores, flores. Y vamos a ver, a cruzar ahora la calle. Ahí está la chica que vende, ahorita que vende tamales. Ajá. No, tamales no hay acá. Hay una cosa parecida a los tamales, pero no hay tamales. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Mire usted, qué curioso producto, sin complejos, sin vergüenzas, sin, sin vergüenzas, sin rollo, no sin vergüenzas, no, sin vergüenza, venden unos productos que aumentan el, el, o la pechonalidad, como dirían, de las mujeres, bueno, parece que está muy bien, totalmente válido, claro que sí, es algo estético, que ayuda, a que las mujeres se sientan ellas, más atractivas, a los ojos, de quienes quieren disfrutarlo, sean hombres, o sean mujeres, así que me parece muy bien. Mira, acá hay cuestiones, este, que son, creo que más bien el tipo religioso, ¿no? Por el diseño que tienen algunos de ellos, por el diseño que tienen algunos de ellos, por el tema de los templos, se parecen a las combinaciones de colores de los templos, ahí están las ventas de las telas, aquí yo no sé cómo se llama, pero tienen también su, no es sari como en la India, sino tienen sus coloritos también, así, sus diseños, uy, qué rico es el aire acá, espectacular, thank you, ¿no? Y la ropa, y todo el tema muy típico de Tailandia, todo lo que es de Tailandia, es de ropa, digamos, es muy fresco, porque todo el país hace calor, Eso no es, un poquito probablemente al norte, las montañas, sea un poquito más fresco, algunas épocas del año, pero por lo general, es muy, muy caliente todo, continuamos, acá veo una situación, muy particular, que no lo pude filmar, pero alguien estaba en una moto, y pasó por acá, y en lugar de la gente, ganarle a la moto, querer meterla con la moto, porque se cruzó con otro puesto de comida, que está ahí puesto, ya se cuadró, este, no este, sino otro que estaba más allá, se hizo un atolladero, pero un segundito, la gente se paró, dejó que pasara, siguió todo, que es algo que no pasaba, por ejemplo, en los mercados, videos que yo he hecho en la India, la India es como que, todo el mundo le quiere ganar a todos, entonces al final nadie gana, cuando todos le quieren ganar a todos, nadie gana, cuando alguien cede, un poquito, el que cede, al final termina ganando, aprendizaje para la vida señores, y eso aplíquelo usted, para todo, sea más inteligente, muy bien, entonces ahí está todo lo que sostiene, esa forro, vamos ahora salimos, no hay una parte que ya no, es grande, este son es bastante más grande, lo que usted está viendo, en los videos, mire esta máquina, creo que es para café, para todo un poco, pero todo en Thai, acá no hay nada en inglés, digo café, por lo que sea el esto, ahí está, mira la ropita, y acá hay una zona que es más abierta, más calor, y ahí hay su musiquita, ahí está la gente vendiendo sus productos, acá hace un rato estaba, que era el único local, ahora ya no, que es lo que venden esto, que son mascarillas, creo, si mascarillas, mascarillas, pero por mayor, es mascarilla, ok, es por mayorista, pues es como una especie, de mercado mayorista, mira forro, mascarillas a forro, wow, but anymore, is mandatory in Thailand, to use mask, no, no mandatory, the people use it, because they want to, cup and cup, claro, no es obligatorio, pero venden un montón, es que ya que, cada uno, pues ya la gente, se asusta, y que se yo, no, aparte los asiáticos, son por gente muy respetuosa, mira que da ese asunto, que venden las gaseosas heladitas, que buena, no, y te las dan con unos vasos, llenecito de hielo, y mira, el que menos tiene su vaso, todo bueno, no voy a estar señalando, el que menos, mira, la señora tiene ahí su vaso, y lo tienen en una bolsa, y van ahí con su, entre sus compras, tienen una bolsa, que es del líquido, y cada cierto tiempo van tomando, es que si no, no lo haces, en serio, si tú no estás tomando constantemente, un líquido frío, para que te baje la temperatura, es una cosa que no soportas, se lo digo yo, que estoy así, yo acabo de terminar, hacer ese video, acabo de terminar un slurpee, yo compro slurpee, que hay en los semi-elevens, porque dura un poquito más, y porque es más frío, y que se yo, o sea, dura más el frío, también es Coca-Cola, he tenido que tomar también Coca-Cola, pero hay de Spray, de otras cosas también, y este, y como se ha mezclado, y si no, no lo haces, uy no, si no lo haces, acá es todo el tema de mayoría, mira, mascarillas a forro, mayorista, 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 bueno señores, yo quería filmarles un poquito, nada más, este asunto, dejarles acá, la sensación, de querer venir a Tailandia, a comprar, acá pues se va a volver loco, porque todo es muy barato, y todo son cositas así, con diseños diferentes, con otras cosas, si usted es una persona curiosa, una persona que le gusta viajar, espero, por eso se ha suscrito a este canal, en estos lugares venden cosas muy diferentes, de las que usted conoce, porque estamos, en este momento, exactamente en el lado opuesto, al mundo, de nosotros, de nuestra región, en las antípodas de Latinoamérica, entonces todo tiene que ser, evidentemente diferente, esa vaina acá, no sé qué significa, ¿no? Balayese, Balayese, ¿qué será Balayese? no sé, Balayese, 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 una cosa así, pero por lo general, el mercado es tranquilo, no hay mucho movimiento, acá hay otro que está hablando, así que vende, pero a penita, la gente, la gente los tarandeses, son gente bien tranquila, bien relax, bien sábado, y ahí sus cositas de comida, sus juguitos, fríos, con harto hielo, por supuesto, porque si no, no lo haces, y ahí están las comiditas también, y el mango, entonces el mango con chile, como hay también en México, y en otras partes, muy bien señores, entonces ahora sí, me despido de este video, mira qué bonito, acá en el centro ya de Bangkok, me despido de este video, cagado de calor, con la cámara caliente, que no quiero, que se vaya a cagar la batería, me despido de este video, diciendo que le digo, en todos los videos, nos vemos, en el siguiente video, adiós.